Bendito Señor, Dios vivo del universo, hoy es un día muy especial porque tengo una oportunidad más de vida. Puedo despertarme una vez más para contemplar tu maravillosa creación a través de todo lo que me regalas, desde el cielo hasta mis seres queridos. Cubre mi día con tu poderosa bendición para iniciar muy bien esta jornada. Dame la necesidad de ti a diario, de buscarte, de orar, de acercarme a tu presencia y ser consciente de lo indispensable que eres en mi vida. Hoy quiero conocerte más, saber si tienes las respuestas a mis dudas y ver qué es lo que tu voluntad requiere para mi vida. Mientras tú sigas conmigo, todo marchará bien y si existe algún inconveniente contigo, todo es remediado. Dirige todas las actividades que tengo por hacer con mucha prudencia y sabiduría para tomar las decisiones más, convenientes y correctas. Bendice mi trabajo Señor, mis estudios y todos los lugares a los que hoy vaya o visite. Lléname de salud y de tu espíritu de lucha para que pueda afrontar lo que se me presente con una mirada de fe. También te pido por toda mi familia y mis amigos para que llenes su cuerpo y mente con salud. Derrama tus bendiciones sobre todo lo que hoy tienen planeado hacer, que puedan vivir cada hora con un sentido claro y una necesidad constante de tu presencia. Enseñanos a perdonar todo el tiempo, a mirar y actuar con humildad, a ser obedientes a tus mandatos y a esperar en tus promesas. Hoy danos la oportunidad de servirte con amor y de ser reflejo de tu misericordia, para así llevarte como un profeta de naciones por cada rincón y espacio de este mundo, donde tú me envíes Señor y a los corazones hambrientos y sedientos de ti. Quiero hacerme más disponible a todo lo que me entregues, sobre todo en este nuevo día que está por empezar. Inunda mi vida con tu amor y no permitas que la tristeza tome poder de mi corazón. No dejes que todo ello abra paso al pecado, por favor. Toma mi plegaria, bendito Señor, la elevo para que desde el cielo sea escuchada. Dame la posibilidad de tener un día muy provechoso. Gracias por la ternura y el amor paterno que me regalas, quiero permanecer ahí no solo hoy, sino hasta el último día de mi existir e incluso más allá. Me mantengo firme con la esperanza de que estarás conmigo todo el día, Señor. Cuida mis pasos y los de mis seres más queridos y que nunca nos olvidemos que todo lo que tenemos y somos viene de tu amor y misericordia. Comienzo mi día en tu presencia y en el nombre de Jesús. Amén. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver nuestras oraciones diarias. Amén.